¡Hay un mono! Voy a equipar mi super tiro Mira Lo equipo Mira Mira mi tiro, acaba lenta ¡No se me pudo! ¡Hija de puta! ¡No se me pude por culo! ¡Completar la misión! ¡No se me pudo! ¡Señor general! ¡Tengo un seré de hablar a usted! ¡No se me pudo! ¡Sí! ¡No se me pudo! ¡No se me pudo! Gregate